Hola, mi nombre es Milena Ortiz y soy la docente encargada de la materia Sistema de Gestión de la Garantía de la Calidad. El día de hoy vamos a ver la unidad número 2 que tiene que ver con los conceptos básicos del Sistema de Gestión de la Garantía de la Calidad. Cuando hablamos de conceptos básicos de Sistema de Gestión de la Garantía de la Calidad tenemos que tener muy claro qué son las entradas, las salidas, las actividades que se realizan dentro de un proceso. Cuando hablamos de conceptos básicos nosotros estamos haciendo una alusión muy importante a todo lo que tiene que ver con la parte de todo lo que interfiere en el momento que yo digo no, estoy trabajando con un proceso, voy a poner un ejemplo, estoy trabajando con el proceso de reempaque y dentro del proceso de reempaque estoy hablando de las entradas, una de las entradas principales que tiene con el proceso de reempaque es los insumos, entonces yo necesito digamos medicamentos ya sea para coger y tabletear, entonces mi primera entrada serían los medicamentos pero dentro de esas entradas yo tengo un proceso, entonces ¿qué proceso interfiere con la parte de las entradas? Cuando yo digo entrada hago alusión al proceso que interfiere directamente con el que voy a redactar en ese momento, entonces si yo tengo un proceso que depende inicialmente de otro, sumamos que el proceso de reempaque no es contratado, que es un proceso que es propio y que depende directamente desde mi servicio farmacéutico, yo vengo y digo bueno, dentro de las entradas depende el proceso de despachos, entonces el proceso de despachos es mi insumo y es la persona o es el proceso que me va a dar a mí toda la garantía para que las cosas funcionen como tal. Dentro de las entradas yo tengo que tener muy claro todo lo que tiene que ver con la parte de los insumos, la parte de infraestructura y la parte de recursos entonces los insumos son todos los requisitos para hacer las actividades, puede ser por ejemplo las tijeras, la selladura, todo lo que yo requiero para poder hacer esa actividad si estamos hablando en este momento del proceso de reempaque, pues obviamente si estoy hablando del proceso de recepción, yo digo mis insumos en ese momento sería la parte del software, sería la parte de un sistema que utilice como tal la institución, porque puede que no se utilicen formatos manuales sino que se utilicen formatos que estén diseñados dentro de un paquete estadístico, puede ser pues como una opción. Dentro de la parte de infraestructura es lo que yo requiero como entrada para que yo pueda ejecutar ese proceso, entonces si estamos orientados en esta parte de reempaque podemos decir bueno infraestructura, tengo que contar con áreas obviamente debidamente señalizadas y debidamente identificadas y por eso es importante dentro de las entradas identificar también la parte normativa que ustedes la vieron desde la unidad 1, yo tengo que ubicarme si estoy dentro de un servicio farmacéutico hospitalario ambulatorio o si estoy trabajando entre un servicio farmacéutico de mediana, baja o alta complejidad para poder identificar claramente si esos procesos que yo voy a hacer de reempaque están acordes a las necesidades de las entradas. Con respecto a las salidas, pues la salida simplemente es el producto saliente, es el proceso saliente, si yo estoy desde la parte de reempaque, ¿qué me sale? Un producto reempaqueado que cumple con unas condiciones específicas de calidad. Como ustedes saben, pues obviamente la parte de reempaque tiene que ver con la parte normativa, en especial con la resolución 444, que es la responsable de darles a ustedes como esos tips para poder manejar cada uno de los lineamientos que uno tiene que hacer a la hora de tabletear un medicamento. Cuando hablamos de procesos, obviamente no podemos determinar o definir que un proceso es independiente a todos los servicios o procesos que se prestan en una institución, pues uno no puede decir, venga, es que yo tengo un proceso que es el servicio farmacéutico y todo el servicio farmacéutico es independiente de lo que tiene que ver con hospitalización, con cirugía, no tiene, o sea, los procesos siempre tienen que ir de la mano con las organizaciones, entonces yo vengo y digo, yo tengo un proceso que es claro, que tiene que ver con almacenamiento, con recepción, con dispensación, con atención al usuario, con farmacovigilancia, con tecnovigilancia, bueno, en todos los procesos que ustedes conocen que se deben de realizar dentro de los servicios farmacéuticos, al momento de redactarlos hay que tener la claridad que esos deben de ser completamente lineales con la institución. Entonces, ¿qué son lineales? Cuando yo hablo de linealidad es porque tengo la claridad de todo lo que la institución necesita como para poder decir voy a escribir este proceso, pero va acorde a las necesidades de cada uno de los demás procesos que se interrelacionan dentro de la institución. Como ustedes saben, por la parte de habilitación, los servicios farmacéuticos son procesos que dependen de otros servicios, en especial, digamos, hospitalización. Hospitalización requiere servicio farmacéutico para poder atender a sus pacientes, cirugía requiere servicio farmacéutico para atender a sus pacientes y eso es lo que llamamos de un proceso que sea lineal o interdependencia de servicios. Cuando yo vengo y redacto mi proceso y digo, ¿mi proceso está lineal? Ah, perfecto. O sea, el proceso de recepción, de almacenamiento, distribución, de dispensación, de reempaque va a la mano y va a la par de la norma, de los requerimientos de la norma, obviamente, de los requerimientos del cliente interno y ex-cliente externo. Recuerden que un cliente interno también somos nosotros, es el grupo de trabajo, son las personas que nos acompañan día a día en las actividades que hay que desarrollar, son las necesidades que tenemos internamente los grupos primarios o en ese caso la organización como tal, la necesidad del cliente externo, o sea, ¿qué es lo que está esperando ese proveedor que le estoy entregando ese insumo? Puede ser el usuario como tal, el paciente que yo estoy atendiendo sea de una EPS, sea de una IPS o sea de una S o, por qué no, sea otra institución que yo le estoy vendiendo ese servicio. Lo segundo es que deben de ser claros y ajustarse los lineamientos normativos. Claro significa es que cualquier persona que lea el proceso lo entienda perfectamente, entonces si yo redacto un proceso y yo se lo entrego a mi auxiliar de farmacia o se lo entrego a mi regente de farmacia, que él entienda perfectamente que cada actividad que yo estoy escribiendo se la pueda ejecutar. Cuando yo puedo decir es claro es porque definitivamente al tomar el proceso lo leo y sin que nadie absolutamente me diga nada, cada actividad que yo desarrolle voy y la ejecuto, entonces ahí digo el proceso está completamente claro. Y obviamente se tiene que ajustar a los lineamientos normativos, yo no puedo escribir un proceso donde diga se permite el ingreso a personal extraño cuando se sabe que por norma yo no puedo tener personal ajeno dentro del servicio farmacéutico, entonces tampoco puedo redactar un proceso muy claro pero que va digamos en contra de los lineamientos que la norma nos dice. Y obviamente siempre que se documenta un proceso y es lo más difícil en una organización porque cuando uno le dice al jefe venga hay que documentar procesos o venga que hay que montar un sistema de gestión de la calidad, no necesariamente para uno certificarse de la norma ISO, es darles algo como la importancia que tiene realmente el proceso y es facilitar la realización de las actividades. Cuando yo tengo un proceso que está documentado, claro que es ajustado a la norma, ajustado a las necesidades del cliente interno, del cliente externo, a mis necesidades obviamente como director técnico, ese proceso va a facilitar obviamente que se desarrolle en cada una de las actividades. Un proceso obviamente tiene varias etapas y esas etapas las conocemos siempre como actividades. Fomentan la cultura del cuidado, pues cuando yo tengo las etapas de un proceso pues obviamente voy a tener descritos los riesgos que se pueden presentar y por eso yo hablo de prevención. Yo prevengo algo cuando identifico el riesgo. El riesgo, si estoy en el proceso de reempaque, ¿qué riesgo puedo tener en reempaque? Que reempaque un medicamento mal, que le ponga un sticker que no es, que lo rotule con un nombre que no es, que la tableta esté mutilada, que al cortarla obviamente rompa ese sistema o ese es el empaque primario del sistema de seguridad. Entonces cuando yo tengo identificados los riesgos que se me pueden presentar a priori, yo puedo hablar de una media que es preventiva. Y la parte del análisis es qué riesgos se me presentan que ya los identifique desde la parte de prevención, pero a su vez cómo voy a analizar todos esos riesgos que puedo tener. Si yo digo, yo tengo un riesgo que sería reempacar mal, ¿cierto? Ese ya es obviamente un riesgo que está identificado. Cómo lo voy a analizar es qué voy a hacer o qué estrategias voy a implementar para que el análisis de los riesgos, para que ese riesgo no se presente. Ah, listo, entonces yo voy a hacer un control en el proceso y lo voy a hacer con tablas militares, donde el director técnico va a entrar y simplemente cuando él entra verifica que ese medicamento esté bien reempacado. Esa es una forma de analizar los riesgos. Y lo otro es que garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos. A ver, los objetivos estratégicos son los objetivos que se plantean las organizaciones. Yo puedo tener un objetivo dentro de mi proceso. Mi objetivo puede ser almacenar correctamente los medicamentos y dispositivos médicos teniendo en cuenta las condiciones de calidad. Estoy poniendo el ejemplo. Ese es el proceso de almacenamiento, pero mi objetivo es ese. Pero el objetivo de la compañía obviamente no es almacenar bien, ni de la clínica, ni de la organización. El objetivo posiblemente de la organización va a ser aumentar el margen de rentabilidad. Entonces, cómo mi objetivo, cómo mi proceso, cómo desde el objetivo que yo tengo diseñado para mí puede apuntar a ese objetivo estratégico. Si yo estoy hablando obviamente de reempaque y uno de los objetivos estratégicos de la compañía, que obviamente ustedes los deben de conocer antes de sentarse a documentar el proceso, es identificar cómo puedo yo aumentar ese margen de rentabilidad. Entonces, yo digo, listo, yo puedo aumentar el margen de rentabilidad si yo mejoro los costos, aumento la productividad. O sea, que mi proceso sí apunta contra ese objetivo estratégico. Hay objetivos estratégicos que claramente ustedes no les van a apuntar. Pues ustedes dentro del proceso de reempaque no pueden hablar de la rotación de cartera. Digamos que eso es un objetivo estratégico de la compañía. Ustedes no tienen nada que ver con el proceso de reempaque o almacenamiento, recepción, no tienen nada que ver con rotación de cartera. En ese caso, su objetivo no va alineado pues obviamente con los objetivos estratégicos. Pero sí la mayoría y obviamente la mayoría de los objetivos estratégicos sí van a la par con los objetivos de proceso. Cuando empezamos a hablar obviamente del ciclo de EMI, ustedes han escuchado mucho esta palabra, el ciclo de EMI es el ciclo PHBA, pues es el ciclo de EMI, se utiliza absolutamente para todo hasta para la vida personal. Entonces, la primera actividad es el planear. Yo les explico que la manera más fácil de entender un ciclo de EMI es como cuando uno va a hacer vacaciones. Entonces, primero llega y dice planea, voy a planear las vacaciones para ver para dónde me voy. Eso es planear qué presupuesto tengo, o sea, son mis entradas, qué presupuesto tengo, con quién voy a ir, cuánto tiempo tengo, será que dónde estoy me van a dar permiso. Entonces, ahí hablo del planear, es contar con todas esas entradas. Si yo estoy hablando desde un proceso, estoy hablando del proceso de reempaque, entonces yo vengo y digo planear. ¿Cómo planeo? Ah, necesito infraestructura, necesito recurso humano idóneo, o sea, necesito auxiliares de farmacia, regentes de farmacia o químico farmacéutico, necesito la parte de equipos que serían las selladoras, las impresoras, equipos que me ayuden si tengo un proceso muy sistematizado, una tableteora, ¿por qué no? Pero obviamente, pues por los costos posiblemente no, porque tampoco yo puedo hablar de un proceso haciéndolo netamente irreal a los costos que necesita o lo que maneja la compañía. Entonces, ya identifiqué mis entradas, ese es el planear, es cómo lo voy a hacer, es el planear ese proceso, es el planear esa parte que tiene que ver con la producción. El hacer es el ejecutarlo, es irme a vacaciones, entonces el hacer es hacer la producción, en ese caso sería coger los medicamentos, obviamente, y tabletearlos. Entonces, cuando hablamos de hacer estamos hablando de que se definen las actividades que tienen que ver con las acciones para llevar a cabo lo planeado, entonces siempre yo no puedo hacer el hacer sin antes haber planeado, porque si no planeo, obviamente las cosas no van a resultar como obviamente deben de ser. El verificar es determinar, me fui para vacaciones, pasé muy rico, ahora verifico, venga, el hotel fue muy costoso, si me gasté lo que había dicho, me gasté más, me gasté menos, o cuando estuve allá identifiqué que habían hoteles más económicos, en el proceso yo vengo y digo estoy verificando, estoy verificando que ese producto que salió de reempaque cumple con las especificaciones técnicas de calidad, que está bien reempacado, que no hubo ninguna falla o una desviación delante del proceso. Si estoy en la parte de dispensación es verificar que los medicamentos o dispositivos médicos que se entregaron, los radiofármacos que se entregaron cumplen con las especificaciones técnicas, se le entregaron al usuario correcto, a la hora correcta y el actuar es cuando yo identifico en ese verificar posibles fallas o posibles hallazgos, yo digo qué voy a hacer para que no se vuelva a presentar. Entonces si yo tengo en las vacaciones que me fui por el hotel muy costoso, pues el actuar sería no volver a ese hotel y en los procesos sería no volver a cometer esa falla. Entonces qué voy a hacer cuando yo identifico que en el momento que hago el reempaque hay medicamentos que quedaron mutilados. Entonces en ese caso el actuar es voy a capacitar al personal sobre el corte de tabletería, ese es el actuar. Si yo no me mantengo en un ciclo constante de PHBA, ¿qué va a pasar en ese ciclo constante? No va a haber una mejora continua. Si yo no identifico qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer, cuándo lo debo de hacer, para qué lo debo de hacer, el proceso no va a ser exitoso. Por eso es importante que ustedes tengan muy claro todas las normas que le aplican a ese proceso que ustedes van a hacer, todos los requerimientos que necesitan de ustedes, del cliente, de sus necesidades, de sus expectativas y con eso poder decir voy a escribir, pero yo sé que necesito recurso humano, ¿cierto? Yo no puedo contar sin el recurso humano, sin la infraestructura, sin los recursos financieros que son toda la parte económica que se necesitan y obviamente la parte de software que son, hacen parte pues como de todo lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, una forma muy resumida, pues obviamente aquí sigue hablando del planificar, entonces como les dije planificar es determinar todo lo que yo necesito, son mis entradas, siempre planifico con mis entradas. Entonces cuando yo hago una ficha estratégica, lo primero que voy a poner es el objetivo, ¿cierto? Ese objetivo, cuál es el objetivo de ese proceso y cuáles serían las entradas. Entonces yo tengo, ya tengo claro que voy a escribir el proceso de dispensación. Entonces, ¿cuáles son las entradas de ese proceso de dispensación? Entonces son todo lo que tengo que necesito, ¿de quién depende dispensación? A dispensación depende almacenamiento, entonces ¿cuál sería mi entrada? Almacenamiento, medicamentos, dispositivos médicos almacenados, ¿listo? Ya me vengo para el hacer, que el hacer es cómo se van a hacer esas actividades, el verificar y obviamente pues el actuar. Entonces todo es un ciclo PHVA, no se les puede olvidar que constantemente dentro de un sistema de gestión de la garantía de la calidad esto es supremamente importante. Ya retomando la parte que tiene que ver obviamente con las entradas del proceso, entonces tenemos los objetivos estratégicos. Como les comenté, esos son unos ejemplos que les traigo aquí pues como para que ustedes tengan una mayor relación con objetivos estratégicos porque normalmente cuando estamos dentro de un servicio farmacéutico, la farmacia siempre es como el lugar oculto y donde pronto posiblemente no se tiene en cuenta para muchas cosas, pero cuando ustedes van a documentar, primero fíjese en qué tiene la compañía, o sea, ellos a qué le están apuntando, cuáles son sus objetivos y cuál es la parte de su planificación. Entonces unos ejemplos, normalmente las compañías buscan aumentar la proactividad, satisfacer las necesidades de los clientes, fomentar la cultura del cuidado, entonces contar con una infraestructura acorde con las necesidades. Bueno, digamos que estoy haciendo el proceso de reempaque y yo necesito articular para mi ficha estratégica porque yo ya tengo definido mi objetivo y digamos que mi objetivo es reempacar medicamentos que estén protegidos dentro de un empaque primario para garantizar la calidad y la conservación de los mismos. Ese es mi objetivo como tal del proceso. Pero dentro de la ficha estratégica yo tengo que coger un cuadrito donde estén todos los objetivos estratégicos y al lado le voy a poner una X a ese objetivo, ¿a cuál le apunta? Ah, listo. Entonces resulta que mi proceso será que mi proceso de reempaque tiene que ver con aumentar la productividad, la productividad de la organización. Claro, entonces yo vengo y digo, mi objetivo le apunta, mi proceso le apunta. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento en la producción estoy aumentando el ingreso o la satisfacción. Satisfacer la necesidad de los clientes a través de un servicio oportuno de calidad y con precio competitivo. Si mi proceso de reempaque es vendido a otras instituciones, yo digo perfectamente estoy apuntándole a este objetivo estratégico, pero digamos que mi objetivo no es venderle instituciones, pero sí es entregar en todos los servicios de hospitalización los medicamentos reempacados. Yo tengo unos tiempos estipulados, entonces el reempaque debe ser oportuno. Entonces sí apunta mi proceso a este objetivo estratégico. Fomentar la cultura de cuidado entre la organización para cada uno de los recursos. Claro, cada proceso que uno hace tiene que ir siempre, siempre fomentando el cuidado de esos dineros que la compañía nos da a nosotros para poder hacer las actividades. Entonces mi proceso también va de la mano, obviamente con este objetivo. Contar con una infraestructura acorde a las necesidades de la norma de los usuarios. Ustedes saben que en el proceso de reempaque como en un servicio farmacéutico tenemos que tener unas áreas claramente identificadas y obviamente en áreas de producción sí que necesitamos áreas específicas y obviamente que cumplan con unos requerimientos. Entonces yo también digo es que mi proceso también va de la mano con este objetivo estratégico. Y garantizar el personal idóneo y competente para la prestación del servicio. Sí, si yo no tengo un personal capacitado, entrenado y obviamente auxiliares o técnico profesional en servicios farmacéuticos que es lo que rige ahorita la norma de habilitación, yo no puedo realizar los procesos ni el servicio farmacéutico ni obviamente pues un proceso como sería este caso el de reempaque. Entonces cuando yo hago la ficha estratégica yo ya tengo claro el objetivo y voy a tomar en un cuadrito todo lo que tiene que ver con los objetivos estratégicos y en otro cuadrito voy a poner como a qué le apunta mi objetivo. Entonces objetivos estratégicos y proceso. Y señalo con cada X donde el proceso mío va de la mano con los objetivos estratégicos. Dentro de las normas obviamente ya sigue como decir otro cuadro porque a ver, el formato de ficha estratégica es un formato que es libre, o sea ustedes lo van a hacer pero que obviamente ustedes se lo pueden ingeniar, yo aquí les estoy diciendo que debe llevar ese formato, ustedes verán si ponen un cuadro arriba, al lado ponen el resultado, lo que ustedes quieran, eso es algo obviamente que es muy creativo pero deben definirme lo que les digo, el objetivo del proceso, los objetivos estratégicos que es donde vamos y a qué le apunta y luego vamos a hablar de las normas, entonces digo normas, ah bueno, qué normas, decreto, resoluciones, leyes, obviamente le apuntan a ese proceso que yo voy a documentar. En este caso pues si estamos hablando de reempaque pues le apunta todo lo que tiene que ver con residuos hospitalarios, la resolución 1164 y la otra resolución que se le hace poco sobre el manejo de las bolsas, sino que en este caso todavía no ha regido, sino que empieza a regir a partir de enero, le apunta todo lo que tiene que ver con BP, que es la 444 y obviamente si ya voy a manejar medicamentos de control, entonces voy a apuntar la resolución 1478, entonces lo que yo tengo que apuntar es dentro de la parte de las normas especificar qué norma le apunta a ese proceso. Con respecto a las necesidades del cliente, entonces yo voy a identificar, venga, qué es lo que yo necesito para hacer, entonces yo digo necesidades, entonces dentro de las necesidades yo pongo cliente interno y cliente externo, acuérdense que es una ficha estratégica que me va a dar a mí la entrada para documentar el proceso, entonces qué necesito, entonces dentro del cliente interno qué necesidades tengo, entonces es como decir, uno, tener el proceso documentado, pero eso no es una necesidad para poner una ficha estratégica, dentro de la necesidad yo puedo decir, aumentar o mejorar la parte de lo que tiene que ver con la seguridad del paciente, porque cuando yo reempaco medicamentos dentro de un lugar seguro, separado y obviamente certificado por el INVIMA, pues estoy disminuyendo el riesgo con el paciente, entonces qué necesidades en ese cliente interno y las necesidades del cliente externo es que están esperando, entonces un producto reempacado en buenas condiciones. Dentro de los recursos económicos hay que poner un cuadrito y en ese cuadro yo vengo y digo, listo, tengo los recursos económicos, voy a poner aquí recursos, digamos que estoy haciendo la ficha, ¿cierto? Entonces el primer recurso vengo y digo infraestructura, ¿cierto? Aquí yo voy a describir qué necesito de infraestructura, entonces si estoy hablando de reempaque, ¿qué necesito? Áreas, paredes, pisos, techos, obviamente en buen estado, que sean permeables, lisos, en un material de fácil limpieza y sanitización, entonces ¿qué infraestructura necesito? Paredes, áreas, ¿cierto? ¿Qué necesito dentro de la infraestructura? Necesito equipos, entonces selladora, tableteadora, si la voy a comprar, utensilios como tal para cortar, tijeras. Dentro de la parte humana, ¿qué recursos necesito? Entonces están los humanos y yo igual, listo, dentro de los recursos humanos, ¿qué necesito? El personal, ¿qué personal va a hacer ese proceso? Ah, listo, necesito técnicos profesionales en servicios farmacéuticos, necesito regentes de farmacia y necesito obviamente químicos farmacéuticos, entonces ahí está el recurso humano. Y dentro de los tecnológicos es, ¿qué equipos voy a utilizar? En este caso, si yo tengo un software especial o propio de la institución, yo pongo el software tal, entonces son la parte de los recursos tecnológicos y tiene que ver con todo el aporte de sistemas. Normalmente las instituciones cuentan con un sistema ya sea para la historia clínica, entonces van a poner ahí ese software que se necesita para la historia clínica. Ya lo otro es con las necesidades y expectativas, y las necesidades y expectativas pues obviamente es lo que tiene que ver con lo que se necesita para hacer, pero no se describe propiamente dentro del formato de ficha estratégica, sino que yo lo tengo que tener claro a la hora de estar realizando este proceso. Las actividades, ya las actividades, entonces es como el otro paso que yo vengo y digo, bueno, ¿qué actividades voy a desarrollar en ese proceso? Son actividades macro, no es que yo voy a desarrollar una por una, reempaque, que lo primero que voy a hacer, recepcionar, luego recepcionar, ¿qué voy a hacer? Imprimir los stickers, luego imprimir los stickers, ¿qué voy a hacer? Hacer la producción, luego hacer la producción que sigue, los controles en el proceso, luego la liberación y la salida del producto. Esas son seis etapas súper fáciles, súper sencillas y muy obviamente amplias, no son de entenderse, pues como decir que son minuciosas, no para nada, entonces cuando yo determino las actividades para hacerla, obviamente la ficha estratégica es poner las actividades macro, es cada actividad macro que se necesita, entonces son las etapas que yo necesito para elaborar ese proceso, pero no es el proceso escrito, es cada etapa que necesito para elaborar el proceso, porque el proceso ya es, acuerden que es como la actividad final. Obviamente, pues hay que tener un punto de partida, yo no puedo decir que voy a hablar de reempaque y voy a arrancar con el proceso de control en el proceso, no tiene sentido. ¿De dónde arranca reempaque? Desde la recepción, ¿cierto? Y ¿de dónde termina? Con el producto terminado. ¿De dónde arranca almacenamiento? Obviamente con el producto que me entregan de recepción, ¿cierto? Producto recepcionado. Y ¿de dónde termina? Con el producto almacenado en módulos, en vitrines, en la nevera. ¿Listo? Se deben identificar los controles en el proceso para medir el desempeño. Entonces, cuando yo tengo la actividad, yo escribí mis seis actividades macro, yo al lado voy a decir, ¿qué voy a hacer para controlar ese proceso? Eso es lo que hablamos de riesgos. Ah, listo. Dentro del proceso de reempaque, yo voy a hablar que lo voy a controlar, uno, con el formato de control en el proceso, entonces a través de un muestro de tablas militares, entonces yo vengo y hago un cuadrito al lado y digo, ¿cómo lo controlo? Lo controlo con el formato de control en el proceso. Si estoy hablando de almacenamiento, ¿cómo controlo almacenamiento? Pues con el formato de temperatura de control, de humedad, de temperatura de ambiente, ¿cierto? Si estoy hablando del proceso de recepción, ¿cómo lo controlo? Pues con el acta de recepción. Entonces es como identificar, ¿qué me ayuda a mí a identificar y a controlar? Pues obviamente el proceso. Y ya las salidas, pues es lo que resulta de ese proceso. Entonces si estoy, vuelvo y retomo la parte del proceso de reempaque, porque la idea es que ustedes cojan un proceso diferente, no cojan el mismo que les estoy hablando, porque si no, no vamos a ver qué tanto fue el aprendizaje. Entonces la idea es decir, bueno, yo estoy con reempaque, ¿cuál es mi salida? Pues un producto reempaque, ¿cierto? Obviamente esa sería mi salida, un producto reempaque que cumple con unas especificaciones técnicas, porque previamente ya tuvo una entrada que fue una planeación, ya tuvo un hacer que fueron las actividades, ya hubo un control dentro de cada una de esas etapas del proceso, y ya lo que tengo es un producto terminado. Entonces yo que pongo simplemente en mi ficha estratégica, pongo salida, y en mi caso, yo vengo, si estoy haciendo un cuadrito, digamos que ese es el cuadro de las salidas, aquí voy a escribir medicamento que cumple con especificaciones técnicas y de calidad, ¿cierto? Esa sería mi salida, eso es lo que yo tengo como resultado. Dentro de las salidas también tengo la parte de seguimientos al proceso que serían, ah, listo, tengo una salida que son los indicadores, entonces esos indicadores, ¿qué indicadores voy a montar para medir el proceso? Recuerden que el objetivo debe ser medible, yo no puedo poner un objetivo, pues obviamente que no tengan idea cómo lo voy a sacar, los objetivos de un proceso siempre son medibles, y voy a sacar un indicador que mida el proceso, no que mida mi necesidad o que mida la necesidad de alguien especial, sino que mida el proceso, y ese indicador sería también acorde a las necesidades de la organización, entonces, obviamente en reempaque, ah, yo voy a sacar un indicador, el indicador de oportunidad sería un indicador que mide mi proceso, ¿cierto? El indicador de hallazgos en la producción sería un indicador que también mide mi proceso, entonces, sería elaborar los indicadores y sería poner qué indicador va y cómo se mide ese indicador. Y ya, obviamente, la actividad final es el producto y servicio que ya sale. A manera de resumen, lo que yo espero de ustedes es en esta unidad tan importante, obviamente, que es como la entrada del proceso, es que ustedes simplemente hagan un cuadro y en ese cuadro expongan cada una de las etapas que les acabé de explicar y ustedes digan, listo el objetivo, entonces, ¿cuál es el objetivo del proceso? Luego vengo y digo, los objetivos estratégicos, redacto todos los objetivos estratégicos y al lado simplemente con una X señalo esos objetivos estratégicos a cuáles están o van de la mano con mi proceso. Luego sigue, obviamente, las actividades, entonces, ¿cómo son esas actividades? ¿Cómo es el paso a paso de esas actividades? ¿Y qué controles voy a hacer en esas actividades? Entonces, pongo la actividad, a mí se me ocurre, porque obviamente esto es libre y ustedes toman la decisión de la manera más fácil para hacerlo y más didáctico y que obviamente les guste hacerlo. Entonces, dicen, bueno, yo voy a poner, a mí se me ocurre poner objetivos estratégicos, los redacto, al lado pongo cómo le apunto a mi objetivo estratégico, o mi objetivo, perdón, el proceso, a los objetivos estratégicos y abajo digo, digo, las actividades, actividades macro, todas las actividades que son macro, no es el paso a paso grande, sino el paso a paso, perdón, no es el paso a paso pequeño, sino que es el paso a paso grande, entonces los escribo y al lado digo, ¿qué controles tienen esas actividades? No todas las actividades tienen un control, entonces, es simplemente al lado la actividad que requiere un control, yo lo voy a escribir. Y al lado, abajo, puedo poner indicadores, entonces, la medición, ustedes ya vieron un módulo de indicadores, entonces ya tienen mucha más claridad, obviamente, más claridad para hacer los indicadores, entonces ustedes llegan y dicen, bueno, indicadores, ¿cuál va a ser la meta? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cómo lo voy a medir? Queda todo en el numerador y queda todo en el denominador, que sería, pues, obviamente, como la fórmula, y ya la parte de salidas, entonces, no se preocupen, es simplemente ser creativos, es hacer ese cuadrito y es seguir cada una de las etapas que yo les acabé de explicar. Muchísimas gracias, obviamente, por estar en este curso, espero que haya sido de gran utilidad para ustedes este formato de ficha estratégica, esto aplica no solo, obviamente, para el proceso del servicio farmacéutico, quiero que tengan claro que esto aplica para todos los procesos, porque los procesos deben de ser lineales, obviamente, a los objetivos que tiene una institución. Espero que cualquier duda, pues, sea aclarada y que sea de agrado esta materia y mucho más esta unidad. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!